Bueno, vengo a presentaros un vídeo que nadie, absolutamente nadie, ha pedido Pero que a mí me apetecía hacer Sobre todo porque... Básicamente para compartir con la gente que me sigue y demás Los gustos que tenemos Así que voy a hacer un vídeo sobre mi top 10 de películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial Y que espero que os guste Así que vamos para allá En el número 10 he querido colocar esta película española, ¿vale? Spansy significa españoles Básicamente la trama es la siguiente Una adinerada joven tiene un hijo con un hombre El cual reniega de ella y logra que metan a su hijo en un orfanato Así que esta mujer, dentro de su desgracia Se entera que la República ha movilizado a 3.000 niños a Rusia para protegerlos de los bombardeos Se entera de que su hijo está dentro de esa gente trasladada Y ella logra, no voy a contaros por qué para no destrozaros la historia Logra trasladarse con esos niños a Rusia para cuidarlos El caso es que durante todo este transcurso y este viaje que tienen que hacer los niños A lo largo de Rusia estaría la Segunda Guerra Mundial Pero la guerra terminó y no pude volver a España ¿Un oficial con guerrilleros? Yo no hablo ruso, no puedo mandar la tropa Son niños Y por lo tanto se encuentra en mitad de la batalla junto a los niños Y la historia es muy buena porque hay un cameo de la División Azul En la cual además expresa una cosa que solía pasar bastante Y es que cuando, bueno, como imaginaréis, muchísimos republicanos se fueron a Rusia después de la guerra Muchos para estar en el ejército y otros simplemente para establecerse allí Bueno, pues la División Azul se encontraba con muchos de estos republicanos Y la verdad es que los trataban bien, o sea, no los llegaban a matar Simplemente los liberaban Y es bastante, vamos a decir, gracioso, que no tiene ni puta gracia ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué no salváis la vida? ¿Quién te ha dicho que te la estés salvando? ¿No podía permitir que un español le matase un puto alemán? De que dentro de la Guerra Civil Española La Falange, que era mayoritariamente los que estaban en la División Azul Matasen tantos españoles Y luego la Segunda Guerra Mundial Ah, es que español no mata a español Pero bueno, os recomiendo muchísimo esta película Y los actores son geniales Y a muchos os sonarán varios de ellos Porque el protagonista, bueno, básicamente es el de manos a la obra En novena posición he colocado El Hundimiento Y os sonará por esta famosa escena La he dejado en original Porque para mí la película original vale mil veces más que cualquier doblaje Ya sabéis que se han hecho mil memes sobre esto Pero bueno, esta película lo bueno que tiene es que recoge documentalmente muy bien Los últimos momentos de Adolf Hitler en el búnker Donde finalmente, bueno, no quiero hacer spoilers Pero bueno, se pegó un tiro y se tomó unas pastillas de nulo Luego lo incineraron Bueno, un espectáculo, vaya Pero esta película la recomiendo Porque históricamente está muy bien documentada Sobre todo lo que pasó en su entorno Y todo lo que él dijo y todo lo que pasó Y os lo recomiendo Siempre encontraréis en foros de gente que le gusta mucho el pollo frito Debatiendo si esto es no, si esto sí Pero bueno, documentalmente con los testimonios que se tienen de los supervivientes que habían en ese búnker Porque muchos se pegaron tiros en la cabeza Cosa que también sale en la película Está muy bien documentado Así que os la recomiendo Y en el octavo puesto La batalla olvidada Producida por Netflix Una película que está muy bien Y que ha pasado muy desapercibida Pese al peliculón Que las cosas como son Entró en mi top 10 en cuanto salió La he visto ya 4 o 5 veces Me parece espectacular Y básicamente es una película que enseña la visión De la operación Market Garden Desde distintos puntos de vista Alemana Pero no es un alemán aférrimo Sino que es un voluntario holandés Luego tienes los ingleses Los americanos La resistencia Vamos Un conglomerado De la típica película Que son muchos personajes Que se van cruzando En la historia Pero aún así es un peliculón Está muy bien producida Tiene muy buenos efectos especiales Y lo que me gusta Es que se trata La operación Market Garden En un contexto muy amplio Pero se trata de ella Porque al ser la operación La primera operación Que los aliados comieron mierda No se suele hacer películas sobre ellas Pero a mí esta Concretamente Si me parece un peliculón Y vamos Os la recomiendo al 100% No esperéis La película Pero es que está Muy muy bien Y vamos Se nota que Netflix Puso mucha pasta En mi elección En la séptima posición Estaría Dunkerque Esta película Tengo que decir una cosa No esperéis una película Si no la habéis visto Porque yo es que no imagino A nadie que no haya visto Este peliculón Que no lo haya visto No es una película De tiros en sí De la guerra Es un thriller Bastante psicológico Es una película Que trata mucho La fotografía Mucho el pensamiento Crítico personal Food Y 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 La historia que pasó en Dunkerque, la épica de Dunkerque y el desastre de Dunkerque. Cómo la presión del enemigo no solo afecta estratégicamente, sino en la moral de los soldados. Cómo los soldados intentan salir de ahí vivos sea como sea. Esta película yo la recomiendo muchísimo. Como digo, no solo por la historia, o sea, el contexto histórico que tiene, sino... No puedo valorar la documentación que hay. Creo que toda la documentación de Dunkerque se basa en testimonios. Pero sí tengo que decir que si hay una película que se asemeja a lo que yo me imaginaba que ocurrió, esta es Dunkerque. Y como digo, la fotografía es espectacular, todo es espectacular, el sonido, todo está milimétricamente pensado. Y para mí esta película es de 10, pero de 10, de 10. Lo que pasa que delante de ella hay unas cuantas que ya veréis. Y sí, puede ser que si hayas visto Dunkerque y hayas visto Hurricane, digas tú, ¿por qué Hurricane está por delante de Dunkerque? Porque yo soy fanático de las películas que tratan temas desconocidos o poco conocidos. Y es el caso de Hurricane. Esta película trata sobre un grupo de voluntarios polacos que se adhieren a la RAF y que combaten junto a los ingleses. Cuenta muy bien la historia y esta historia la conozco porque he leído bastante sobre ella. Y la trata muy bien, trata desde lo bueno, o sea, sé la eficacia porque llegaron a ser eficaces, mucho más que muchísimos grupos de aviadores ingleses. Sino que además trata lo malo, que es el racismo y cómo se les trató después de la guerra. Está muy bien la película. Los efectos especiales tengo que decir que no son la hostia. Pero la historia está bastante bien. Si tengo que ponerle algo malo, quizás es como digo, los efectos especiales son un poco meh. Y el actor principal no es que sea una maravilla. Pero sin embargo tengo que decir que la película, lo que es el contexto, lo que es el guión, todo está muy bien llevado. Y muestra lo bueno y lo malo de estas cosas. Y eso me gusta porque denota que por parte de los ingleses no temen decir que se han equivocado. Y creo que esta película lo demuestra. Así que bueno, os la recomiendo mucho, mucho, mucho. Si no la habéis visto es hora de que la veáis. Y ya me diréis si lo hacéis qué os parece. Y en el quinto puesto, La batalla por Sebastopol. Bueno, pues esta película me gusta mucho y está en el quinto lugar. Porque trata técnicamente muy bien lo que eran los francotiradores y francotiradoras rusas. Y básicamente es una película que cuenta la historia de Luzmila Pavlichenko. Que fue la mejor francotiradora de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y que fue condecorada muchísimo. Dos balas blindadas hacia el visor principal. Con eso el cristal se romperá. Mi capitán, deme balas blindadas. ¡Saque aéreo! Además cuenta la historia dentro de la batalla, como digo, técnicamente muy bien respecto a francotiradores. Sobre su vida y también como había muchos héroes de la Unión Soviética que al finalizar la guerra temían volver a su país. También cuenta la historia muy estrechamente con la primera dama americana. Y está muy bien documentada la biografía como tal dentro de lo que se permitió que se supiese sobre esta francotiradora. La recomiendo mucho. La actriz es preciosa, actúa que te cagas, sinceramente. Y como digo, técnicamente es la caña. Así que bueno, espero que os guste y si no la habéis visto, ponerla en el listado de pendientes. En el cuarto lugar, El Capitán. Esto es una historia bastante psicológica, pero ojo, muy real. Es real. Esta película es real 100%. La grabaron en blanco y negro. Y trata, básicamente lo voy a dejar así muy englobado, pues de un soldado de la Luftwaffe que encuentra un uniforme de un capitán de la Luftwaffe. Y para salvar el pellejo, pues se mete en el papel. Vamos a dejarlo ahí. La grabaron en blanco y negro. La película es muy, muy cruda. Muy, muy cruda. Psicológicamente, muy bestia. Ese ambiente con el blanco y negro está genial. Y además, debo de decir que todo está como muy bien ambientado. Los protocolos muy bien ambientados. Es que no os puedo decir mucho porque si no os digo spoiler. Pero la película, todo detalle relacionado con identificación alemana, está muy bien hecha. Y como digo, esta historia es real. Y trata sobre los desertores de la Alemania nazi en los últimos momentos de la batalla. De verdad, tengo que decir que es una película que no es muy conocida. Lo cual me sorprende. Porque seguramente, si hubiera tenido más publicidad, hubiera causado mucha controversia. Pero es que tenéis que verla, si o sí, si no la habéis visto. O sea, quizás en la lista de pendientes, esta sea la que más tenéis que apuntar para ver. Porque es increíble. Increíble. En tercer lugar, Stalingrado. La de 1993. Es una película antiquilla. Ya tiene su tiempo. Pero trata muy bien la psicología derrotista. De cómo los soldados se encuentran en primera línea. Y poco a poco van perdiendo. Hasta tal punto en el que empiezan a cuestionarse si realmente merece la pena por lo que están luchando. Tenemos que salir de aquí. Tranquilos chicos, no os preocupéis. Hacen lo mismo que hago yo. Pese a que la película, como digo, es antigua. Los efectos especiales están bien. Las equipaciones son espectaculares. Y también hay que decir que los actores, a muchos sonarán caras. Luego repiten mucho, como generales, en la actualidad. Dentro de que la película tiene actuaciones de los dobles, que son patéticas. Hay que decir que, como digo, la psicología, esa historia del derrotista, la cumple muy bien. La he puesto porque es un básico. O sea, es un básico. Y yo es una película que he visto muchas veces. Que me gusta mucho. Y que las ambientaciones están muy bien. Como digo, las equipaciones y sobre todo la relación entre soldados respecto a estos problemas. Y como vas conociendo poco a poco a los personajes. Y si no la has visto, como digo, es un clásico y la tienes que ver. En el segundo puesto, la lista de Shiddler. Yo creo que no hace falta presentación para esta película. Es una película que trata sobre el holocausto. Sobre lo que hizo Shiddler para ayudar al máximo posible de judíos. Intentando, bueno, pues utilizar al propio régimen nazi para liberar a estos judíos al final de la guerra. La película de Spielberg está grabada en blanco y negro. Y creo que es una película muy, muy, muy psicológica. Es muy, muy cruda. Muy cruda. Seguramente la mayoría de los que estéis viendo este vídeo. Habéis visto esta película. Pero si por casualidad estás viendo esto y no la has visto. Creo que deberías hacerlo. Es una película que a mí, por ejemplo, me lo pusieron cuando era pequeño en religión. Para el respeto de las otras religiones. Y para que aprendiésemos lo que pasó por este grupo. Por esta ideología desalmada. Debes de verla. Ten estómago. Es muy dura. Como digo, es una película muy, muy dura. Y os voy a dejar unas imágenes antes de pasar al número uno. Que creo que si me conoces ya sabes perfectamente cuál es. ¡Esta zorra judía! ¡El comandante! Hay que echarlo abajo. Y volver a poner los cimientos. Si no, se hundirá todo el extremo. Mátela. ¿Qué? No, no. Mátela aquí, bajo mi responsabilidad. Me falta algo más que esto. Seguro que tienes razón. Que lo echen abajo. Y pongan cimientos nuevos. Como dijo ella. Y el número uno. Y si me conocías. Sabías perfectamente que iba a ser salvar al soldado Ryan. Ya sé que muchos puritanos de la historia dirán. Que es que hay muchas contradicciones en esta película. Incluso hay gente que hace vídeos diciendo que hay fallos. Que luego resulta que no son fallos. Pero sí. Esta para mí es mi película preferida de la segunda guerra mundial. ¡Tirad las armas! ¡Soltadlas! ¡Las armas! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡No disparéis! Voy a disparar. ¡Voy a disparar! ¡Basta! 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 ¡Tirad las armas! Esta película va básicamente sobre una misión que se le da a un grupo de rangers en la que tienen que ir a buscar al soldado Ryan pues todos sus hermanos excepto él han muerto y el alto mando del ejército decide retirarlo de la batalla para que su madre por lo menos tenga un hijo vivo A lo largo de esta misión van ocurriendo cosas evidentemente que no os voy a contar por si lo habéis visto por casualidad que tendréis que estar locos para no hacerlo esta película pero a mí lo que más me gusta de ella es la visión interna de los soldados como poco a poco van relacionándose y como alguien como es Appan tiene que relacionarse con el resto de la patrulla y como aún así ellos mismos van descubriendo durante la misión cómo son sus propios compañeros y cómo piensan y hasta qué punto pueden llegar según qué situaciones La verdad es que esta película fue muy criticada y es obvio, no fue criticada por tener más o menos fallos fue criticada precisamente por su director que es judío así que os podéis imaginar la cantidad de foros de unga derecha que llenaron sus páginas digitales de estufidos sobre esta película básicamente porque era judío pero al margen de esto como digo es una película espectacular con unos efectos especiales espectaculares y con la escena que os voy a dejar ahora algunos trocitos porque ya sabéis que por el copyright no puedo poner mucho de lo que es considerado la mejor escena de guerra del cine ¡Cuidado con los impulsos de los peros! ¡Carte por la borda! ¡Carte por la borda! ¡Carte por la borda! ¡Carte por la borda! ¡Adelante! ¡Hacia el dique! ¡Vamos hacia el dique! Señor yo me quedo ¡Desalojad la playa para los que siguen! ¡Esto es lo único que hay entre nosotros y el juicio final! cada centímetro de esta playa es un objetivo si os quedáis aquí es para morir así que bueno si no la has visto por casualidad si eres uno de esos locos que no han visto esos rasgos de Ryan, hazlo hazlo porque es un peliculón cierto es que a lo mejor sobra esa sobrada de la batalla final que está muy guapa pero quizás sobra un poco pero bueno, como digo, peliculón que deberías de ver y hasta aquí mi top 10 de las películas de la segunda guerra mundial espero que os haya molado que haya alguna que no conozcáis que os haya entrado ganas de verla y si os apetece, podría haceros un top 10 de películas sobre la guerra civil con muchas películas desconocidas que seguramente os molarían así que si queréis, pues poner más uno en los comentarios si te mola también, pues suscríbete y muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!